Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz de que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros días que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Me alegra que amanecieron bendecidos. Hoy, la primera lectura nos habla del profeta Isaías, del ser Isaías, justamente y ya, nos habla de un servidor, un servidor que va a sufrir mucho, un servidor que tiene que sacrificarse para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, tiene que sufrir. Creo que, dice, Él tiene que cargar con nuestras fatigas, inclusive. Todos los comentaristas bíblicos, siempre y los cristianos, han mirado este texto, refiriéndose a Jesús como el servidor, como el servidor que ha cargado, entonces, todas las faltas, los pecados de las personas hasta la cruz. Y por eso, siempre han mirado como este servidor del profeta Isaías, es justamente Jesucristo. En el Evangelio encontramos algo interesante que nos llama la atención. Jesús ya había anunciado tres veces su pasión. Tres veces había anunciado que Él está de ida a Jerusalén, que en Jerusalén a Él le están esperando para tomarlo preso, para hacerle sufrir, para después matarlo, y después Él dice, pero voy a resucitar. Pareciera que Santiago y Juan no habían entendido. Pareciera que Santiago y Juan no están pensando que Jesús allá verdaderamente va a sufrir o va a morir. No están pensando. Creo que Santiago y Juan están pensando que el Mesías llegará a Jerusalén y va a tomar posición, va a dar golpe de Estado allá a las autoridades y entonces va a comenzar a reinar. Y por eso creo que ellos están con una ambición muy fuerte de sentarse a un lado, izquierda u otro a su derecha. La ambición de poder. Qué grave, ¿no? La ambición de poder. Allá en los discípulos de Jesús. Se olvidaron estos hombres que Pedro era la autoridad ya, entre los apóstoles elegido y querían también a él dar el golpe de Estado, ¿no? Así es, así es cuando uno es mundano, ¿no? En este mundo, ¿no? Está pensando en dar el golpe de Estado nomás. Hasta yo también así pensaba, antes de ser religioso, voy a hacer cualquier cosa para trepar y tener poder. Eso es cuando uno piensa, cuando está en este mundo, no está pensando como cristiano, sino está pensando tener poder, dominio sobre los demás. Creo que esto, Santiago y Juan están pensando en eso. Y fíjense bien lo que dice, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Fíjense muy bien lo que le dicen. Dice, usted tiene que darnos lo que te vamos a pedir. Si no te vamos a denunciar, creo que han dicho. Quizá el autor aquí no ha puesto, ¿no? Sí. Si no te vamos a chantajear, te vamos a meter a la cárcel, creo que han dicho. Pero aquí no dice el autor. Pero lo que dicen es grave, ¿no? Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Están exigiendo a, no le están pidiendo un favor, están exigiendo, presionando a Él. Y aquí, según el evangelista Marcos, nos dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Cuando Jesús le dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ah, ya la hemos dominado, ya la hemos agarrado a Jesús, Él va a hacer lo que vamos a pedir ahora. Ahora sí, va a hacer lo que vamos a pedir. Imagínense, estos hombres, lo que están pensando. Jesús tiene la obligación ahora de hacer, de que le van a pedir Santiago y Juan. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasó eso? Jesús, tú tienes poder, ahora vas a hacer lo que yo te voy a pedir. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros decirle a Jesús que haga lo que nosotros pedimos? ¿Cuántas veces también nosotros tenemos tentación de decirle a Jesús que haga lo que nosotros le pedimos? En tu casa, en tu hogar, en tu dificultad, en problemas que usted tiene, le pides a Jesús que haga. No lo dices, si puedes hacerlo, si puedes hacerme el favor, no, sino que haga lo que te voy a pedir. Esas tentaciones, estas tentaciones que el hombre tiene en este mundo. Fíjese muy bien, pues, es grave, esa tentación de poder. En este mundo en que vivimos, todo el mundo pelea por tener poder, por tener esta, esta ambición de poder. En Bolivia hemos sufrido con esta ambición de poder y seguimos sufriendo con ambición de poder y vamos a seguir sufriendo todavía. ¿Y qué nos dice aquí Jesús cuando le habla a sus discípulos? Ustedes saben de aquellos quienes se consideran gobernantes, dominan a las naciones como si fueran dueños. Los poderosos les hacen sentir su autoridad sobre ustedes. Y eso es lo que hemos vivido nosotros que estamos viviendo. estábamos viviendo estas últimas semanas de esta situación que estamos viviendo nosotros hoy día, ¿no? Donde nuestras autoridades que tienen poder y dominar todo que dicen si somos gobiernos pero todavía no tenemos poder sobre todos, dicen. Y por eso han sacado, querían sacar leyes para dominarnos, para podernos aplastarnos a nosotros y nosotros hagamos lo que él nos diga. Creo que esto, la ambición de poder, de querer ser el dominador, el que maneja a los demás, es grave. y tener tus ahorros, lo que usted tiene, el gobierno porque tiene poder, quería adueñarse. Esto es y todavía sigue con eso y todavía sigue con eso y nosotros a veces no dormimos, a veces nosotros digamos ahí nomás hay que orar, esta es una pelea con Satanás, es una pelea con Satanás, hay que orar, hay que liberar, no bajar la guardia, verdaderamente. y es interesante lo que Jesús les dijo después a estos que estaban peleando por el poder. ¿Ustedes acaso están dispuestos de beber este cáliz que yo beberé? ¿Están dispuestos de recibir el bautismo que voy a recibir? ¿Y qué le dicen Santiago y Juan? Podemos, le dicen, con coraje no, podemos pues. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Ustedes están dispuestos a desamar su sangre? ¿Están dispuestos de dar su sangre? Porque yo voy a hacer eso. Beber mi cáliz es desamar mi sangre, dar mi sangre por ustedes. Y está diciendo Jesús a Pedro Santiago, ¿ustedes están dispuestos a dar su sangre, su vida? Ellos dicen, sí, podemos. No sé si pensaron bien ellos. Me parece que no pensaron bien. Para mí, por lo menos, me parece que no pensaron bien. Cuando le dicen, sí, podemos. y cuando Jesús le dice, van a recibir el bautismo que voy a recibir, el bautismo es meterse, sumergirse en su muerte de Jesucristo, morir como Jesucristo. ¿Será que Santiago y Juan estaban dispuestos de morir como Jesucristo aquel momento que estaban pensando sentarse a su derecha, a su izquierda de Jesús? ¿Será que estaban pensando que ellos estaban dispuestos de morir por Jesús? Yo creo que también hoy en día a nosotros nos cuestiona esto. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis seguidores, mis servidores, están dispuestos de dar su vida por mí, nos está diciendo hoy esta mañana. ¿Están dispuestos de sacrificar su vida por mí? Nos está diciendo y para eso, no para que los demás les den el poder a ustedes, sino como un servicio a los demás. ¿Qué dice Jesús a ellos? a Pedro Santiago Juan y a los demás? Pues el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes, el que quiera ser primero que se haga servidor de todos. Hoy es domingo mundial de las misiones, domingo mundial de la evangelización, pensar ahora ser servidores, ser misioneros. Me gustó muchísimo a mí ver aquí a los niños ser servidores, estos niños hacer, animar, orar. estas personas que animaron, que formaron a estos niños para que puedan alabar al Señor, ¿quiénes son? A ver, levanten la mano. ¿Quién es? Arriba están las servidoras, allá arriba están. Un aplauso entonces, estas personas que animan que estos niños aprendan a ser servidores. Esto es evangelizar, ¿verdad? Están evangelizando a los niños. Aquí en el centro han despertado a ser misioneros, a ser servidores. Cada domingo, después de la misa, de aquí del centro va un grupito a la plaza a evangelizar. ¿No es cierto? Allá nuestra hermana ¿cómo es su nombre? Susana, venga hermana Susana, venga hermana Susana aquí, usted nos va a contar por qué se animó cada domingo ir hasta la plaza con ganas de salir después de comulgar. Cuéntenos, a ver, todos me conocen ya, ¿no? Si los domingos vamos a evangelizar, vamos a la plaza 14 de septiembre porque hay muchos hermanos separados, nos dan palo ahí, ya nos insultan, nos dicen viejas, nos dicen beatas, no tienen nada que hacer a su casa, vayan, se van a condenar aquí porque ustedes creen en santos, creen en esto, todos los domingos es una pelea, pero el domingo ya ha venido uno, me ha insultado y yo le he dicho, fuera Satanás en el nombre de Cristo Jesús y tenemos que siempre no nos defendemos porque no queremos porque ellos son, tienen la boca pero pero nos hemos agarrado de la plaza y nos escuchan, ya la gente nos agradece y nos dice como católicos que salen a evangelizar y no se dejan con los hermanos separados y seguimos por eso en la plaza queremos estar todos en el nombre de Jesús Él nos da las palabras y nosotros evangelizamos con la hojita del domingo evangelizamos con eso y también llevamos la palabra de Dios muchas veces comparemos dicen otros y les escuchamos gracias a Dios somos somos hartas parejitas hay veces hay veces no allá se reúnen también y estamos ahí hasta las cuatro rezamos el rosario rezamos la misericordia y de ahí nos venimos agradecemos y los que quieran acompañarnos bienvenidos van a ser porque necesitamos porque la miel es mucha y los obreros somos pocos somos para evangelizar para llevar la palabra a nuestro señor y nosotros estamos muy felices contentas porque el día domingo es de él a él nos dedicamos gracias hermanitos eso es servicio eso es dar su tiempo a servir ni siquiera almuerzan las pobres ayunan ayunando allá en la plaza ser insultadas todavía así es también aquí encontramos pues hay gente que hacen servicio de evangelización con las misiones del teatro donde están los teatreros a ver aquí hay un teatrero aquí venga a ver hermana teatrera usted venga a ver nos va a contar a ver porque se animó a evangelizar con el teatro cuéntanos cortito cortito cuéntanos gracias padre bueno es un don que el señor ha regalado a varios de mis hermanos que pertenecen al ministerio de drama es un don maravilloso por el cual nosotros podemos transmitir lo que dice el señor hacia todos sus hijos o sea no solamente es la palabra del señor sino también es la expresión de todos los pasajes bíblicos que podemos representar nosotros en el drama somos muy felices de participar de esa manera de ser servidores del señor de esa manera y ahorita estamos con un proyecto hermoso en el que estamos trabajando todos los del drama ahorita están en Tarata mis hermanos por eso no están acá pero ya van a ver como el señor se manifiesta y regala sus dones a todos los hermanos que quieran servirlos gracias domingo de las misiones esto es evangelizar mundialmente orando y dando el señor da fuerzas como podemos evangelizar desde que he llegado pues aquí a Cochabamba he admirado aquí a nuestro hermano Mario Mario no Antonio Antonio a ver hermano Antonio venga por acá usted nos va a contar no es Mario estoy estoy conjuntando con Mario Godoy este es Antonio bienvenido hermano Antonio cuéntanos ¿qué te animó a ti evangelizar con la música y canto a ver ¿desde cuándo usted hace esto? justamente le decía a mi hermano Gonzalo que hace muchos años yo lo vi a él en la plaza principal hace muchos años hace unos 30 años atrás él estaba con un grupo de acá del centro evangelizando en la plaza y dije señor algún día quisiera servirte así y el señor me ha dado ese talento para colocarlo a su servicio para la gloria de él siempre bien felicidades hermano esto es evangelizar ser tocado con el Jesús y entonces también comunicar eso es lo que vive a los demás su esposa a ver ven hermano Margot que lo llama ¿no? o es me olvido su nombre Margot cuéntenos usted es cantante y también evangelizadora con el curso de profesora buenos días hermanos y hermanos bueno el señor me ha dado el privilegio de poder servirle en el grupo de oración que dirigimos en Pacata nosotros somos de Pacata y también por gracia de él estoy en el instituto de formación San Alberto Magno como formadora y es un privilegio realmente una una alegría poder evangelizar y llevar la palabra a los hermanos que por el momento nos estamos reuniendo virtualmente pero el señor es tan grande que propicia todo realmente yo me admiro y digo el señor actualiza todo y ahora podemos evangelizar por las redes sociales y por las plataformas virtuales y de esa forma llegamos a gente hermanos que incluso del exterior no solamente de acá entonces es una gracia que el señor nos da un talento un carisma para poder enseñar y para poder transmitir de esa manera la palabra de Dios no saben el gozo que uno siente al poder transmitir la palabra de Dios por estos medios no entonces yo estoy feliz padre y gracias gracias al centro San Martín también que me da la oportunidad de poder evangelizar de esta manera gracias estos son los servidores no estos son los servidores que quieren compartir evangelizar dar a saber a los demás su experiencia de vida lo que Jesús hace en nuestros corazones en nuestras vidas y creo que esto es evangelizar creo que esto es dar lo que nosotros tenemos los talentos que tenemos utilizamos eso para dar a los demás y creo también quiero pedir a mi hermano Gonzalo también quiero pedir que a él también me dé un testimonio a él yo he conocido hace años en Sucre cuando yo era soltero todavía cuéntanos Gonzalito usted porque no ha dejado su música a ver cuéntenos buen día hermanos la verdad es que la música el canto llega a lo más profundo llega al alma y quien ora cantando ora dos veces y el señor me enseñó a orar a través del canto y me regocijo en él y me regocijo cuando entre todos podemos alabarle y adorarle en espíritu y verdad gloria a Dios gracias gracias Gonzalito él ya era músico cuando yo pertenecía a su grupo en Sucre en el Conexio del Corazón creo también su esposa está por ahí venga por favor cuéntenos usted también usted viene de una familia evangelizadora y cuántos años sigue evangelizando cuéntenos tus experiencias usted usted tiene una riqueza grande de tu experiencia buen día hermanos bueno yo comencé con la música con el canto cuando todavía empezamos a enamorar con Gonzalo hace décadas no entonces bueno siempre lo hemos hecho juntos y siempre he sentido que es algo que puedo hacer para ayudar que es para que podamos alabar al Señor a través del canto y a través de eso también que toque corazones llegue a personas que estén necesitando del amor de Dios mi mamá es ha sido evangelizadora siempre todos la conocen Marta Vallejo bueno toda la vida creo que ha estado aquí entonces mi tía Betty era la directora del drama y bueno así siempre he estado aquí desde chiquita así que he crecido en esta casa y le doy gracias a Dios por eso y por bueno poder compartir con todos ustedes y con tanta gente que ha pasado por aquí gracias gracias esta es las grandes maravillas que despiertan misioneros evangelizadores aquí en el San Marín de Porres ¿verdad? aquí voy quiero pedir a nuestro hermano Pedro y su esposa pasen por aquí cuéntenos ustedes su experiencia no sé cuántos años ustedes cómo se animaron evangelizar con la catequesis a ver cuéntenos ustedes el trabajo que ustedes hacen es grande buenos días queridos hermanos nosotros a este centro llegamos el 2013 por la catequesis mi hijo mayor hizo la confirmación y de ahí una vez recibido lo que el Señor nos dio nosotros también ya hace muchos años que apoyamos en la catequesis como servidores y solamente dar lo que el Señor nos dio así es el Señor es el que nos mueve porque Él un día nos tocó nos convirtió y queremos dar de eso que Él nos ha dado de lo que Él nos llena de su amor compartirlo hacia los demás hacia los papás hacia hacia todos los que podemos hablar de lo que de nuestro Señor ¿no? Bendiciones hermanos esto es la jornada mundial de las misiones evangelización evangelizar este mundo cuánto este mundo necesita que nos evangelizamos de nosotros aquí hay también otro grupo ¿no? que ayudan aquí como los ministerios de la palabra ¿no? hermanas Judith ¿puedes contarnos algo? ¿cómo nació tu despertar de ser evangelizadora con el ministerio de la palabra? a ver cuéntenos Buen día hermanos sí la verdad esto al centro San Martín de Porres yo asisto desde muy jovencita hace muchos años con mi con mis papás y siempre a mí me veían los hermanos aquí con mi mamá más que todo ¿no? y la verdad después me casé y me fui a Santa Cruz allí estuve muchos años y luego he vuelto acá y realmente había algo en mí dentro que me llamaba que vuelva aquí a la casa aquí al centro San Martín y la verdad se dio la oportunidad y gracias a Dios he vuelto aquí al centro San Martín y no para venir aquí solamente a sentarme y escuchar la misa sino a dar un poquito de mí un poquito del servicio toda esa bendición todas esas gracias que el Señor derrama cada día en mí en mi familia y te doy gracias también al Señor que en este en este en este diario vivir en este matrimonio tengo gracias a Dios la compañía de mi esposo mi mamita ya partió al cielo hace cinco años pero aquí estoy con mi esposo con mi hijo y la verdad gracias a Dios me ha dado el Señor ese don ese talento o ese don que es poder transmitir a través de mi de mi voz la palabra de él y que esa palabra llegue al corazón de todos los hermanos que aquí nos reunimos y bueno esto lo hago con mucha alegría con mucho gozo y gracias a él yo sé que también aquí en el centro Martín de Pórez hay un ministerio de evangelización con la danza ¿hay algún danzarín aquí? ¿danzarina? ¿algún danzarín danzarina bailarina? ¿aquí está? no hay ninguna bailarina bailarina o está arriba tampoco sí ¿dónde? a ver venga pues venga venga cuéntenos a ver en esa evangelización bailando danzando cuéntenos a ver es muy hermoso bailar es hermoso ¿no? sí ¿y todavía para el señor? sí ¿usted anima a ser bailadora a los demás o no? sí y le dígan también ¿cómo se llama tu hermanita? Kimi ¿también bailadora? ¿baila también para el señor? sí ¿y quieren seguir enseñando a bailar? sí bueno entonces pues un aplauso también aquí aquí hay catequistas que mucho tiempo trabajan como catequistas ¿verdad? hay mucho tiempo que trabajan como catequistas a ver catequistas de primera comunión a ver dónde está alguien aquí ahí venga por favor hermanita cuéntanos usted ¿hace cuánto tiempo evangeliza con la catequesis? cuéntanos a ver usted tiene que tener ahora este privilegio de contarnos mi plan de predicación he cambiado completamente buenos días yo después de hacer mi primera comunión cuando tenía 10 años me he quedado como ayudante de mis catequistas y soy catequista oficialmente hace cuatro años atrás entonces es una misión muy bonita porque uno se llena de satisfacción de poder enseñar a los más chiquititos cómo puede amar al Señor sin ser obligado porque los niños son la parte más importante porque si a los niños de chiquitos no los enseñas a amar a Dios sinceramente ya después es difícil entonces yo soy muy agradecida y como decía la hermana Mica uno da lo que recibe y yo verdaderamente amo poder amar a los niños a través del Señor enseñándoles que Dios sobre todo va a ser importante ante todas las cosas gracias felicidades y alguien de confirmación de confirmación un catequista de confirmación aquí no hay ninguno ¿no? o arriba estaban en Sacaba están en la bendición allá pues este es domingo de las misiones orar por los misioneros por las misioneras aquí tienen cada uno tiene una misión especial animar venir aquí para dirigir no es tan fácil no es tan fácil animar a los demás que canten que oren lo que está faltando es otro micrófono para cuando están orando para animar que oren todo el pueblo ¿no? el pueblo le dejan solita la que está orando en vez de alabar levantar este salón suene en alabanza ¿verdad? nos está faltando animar esto ¿verdad? y también queremos felicitar nosotros a los evangelizadores nuestros hermanos diáconos también tiene su ministerio ese ministerio de servicio como diácono es servidor aquí hay servidores hasta recoger la limosna o el canasto también es un ministerio de evangelización tienen que romper su vergüenza para decirle ¿no? ayude por favor hermanita gracias esto es también otro ministerio ¿verdad? eso es ser servidores ser servidores cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida en nuestros corazones nos convertimos en ser servidores no para dominar a los demás sino para servir Jesús al servirnos a nosotros ha muerto en la cruz y murió la muerte más horrible para que nosotros seamos perdonados y miremos a Él y seamos liberados y para que resucita vence a la muerte la peor cosa vence la muerte resucitando para que nosotros tengamos vida eterna por eso queremos animarnos nosotros este domingo pues domingo de las misiones domingo de evangelización seamos evangelizadores ninguno de ustedes debe decir ah yo no puedo usted tiene un talento especial que Dios te ha dado para poder utilizar y evangelizar a los demás no pueden quedarse ahí diciendo ah no no puedo tengo vergüenza nada nada sino con Jesús con el poder del Espíritu de Dios que está en tu vida usted te conviertes en evangelizador en evangelizadora de los demás yo quiero pedir aquí a nuestro hermano aquí me está mirando de camisa blanca también es lector quiere venir hermano usted 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 venga cuéntenos a ver cómo usted se animó cuánto tiempo su servidor también cuéntenos hermano usted buenos días hermanos realmente es una alegría servir al Señor el trabajo que hace lo hago ya hace unos un par de años y bueno siempre he servido en otros lados en otras iglesias en otras pazoquias es para animar he visto que muchos hermanos siempre se avergüenzan esperan que otro haga y no hacer nosotros nosotros solamente somos servidores del Señor para dar a conocer su palabra para animar y despertar ese ánimo para que puedan también todos servir al Señor tener la presencia del Señor en sus corazones cada uno y tener esa alegría para seguir creciendo en rectitud y estar siempre con el Señor gracias muchas gracias hermano así que quiero animar a cada uno ustedes dice en la carta a los hebreos tenemos un sumo sacerdote tenemos un sumo sacerdote que está todavía orando por nosotros en el cielo y nosotros somos servidores entonces pues seamos fieles a quien nos hemos comprometido en la vida nosotros no buscamos poder en este mundo sino somos simplemente servidores y como servidores del Señor también Dios nos dará lo que nos corresponde a nosotros y no queremos ser juzgados por nuestra flojera ¿verdad? no queremos ser juzgados un día por nuestra flojera por eso debemos ser servidores cueste lo que cueste Jesús dice la carta a los hebreos ha sido igual que nosotros ha sufrido ha sido tentado pero él no cayó en el pecado que nosotros a veces caemos ser vencedores de los males con el poder del Espíritu Santo nosotros no somos sueltos unidos con el poder del Espíritu Santo tenemos poder para poder evangelizar y ayudar a Jesús se extienda se conozca a Jesús por todas partes así sea amén aplausos gracias gracias